Muy buenas a todos, espero que estén preparados para un gran día de fútbol en el que vamos a conocer al campeón de la Supercopa de Europa. Este título muchas veces se ve como algo anecdótico, pero hay, cuidado, quien no lo gana siempre sale muy criticado. Y el que es un experto en criticar es González, que me acompaña el micrófono. En la caña preparada está el Liverpool, que jugará contra el Chelsea. Algunos dicen que este es el último torneo de pretemporada, pero yo digo que la Supercopa es el primero de la temporada. Hay un título en juego y los equipos son lo mejorcito de la élite europea. Es el primer gran duelo. Mira Paco, yo no sé si podría ser entrenador, porque es que yo la presión, mira, es que solamente aguanto la de mi casa y poco más. Es que Manolo, para un entrenador, cuando las cosas van bien, suele ser gracias a los futbolistas. Y cuando van mal, al primero que echan es a ti. Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool. Y aquí tenemos la formación de este equipo que va a jugar con un 4-3-3 con falso 9. Me recuerda al Barça de Guardiola, Manolo. Se llama falso 9 porque el delantero centro, en vez de subir todo el rato para buscar el gol, retrasa su posición unos metros para asociarse con los medios y los extremos. El Chelsea formará el inicio con estos jugadores. Lo digo entero, Kepa Rizabalaga en la portería. Antonio Rudigard en la defensa con Zouma. Mateo Kovacic jugará hoy junto en Golocanté por delante de la Zaga. Y liderando el ataque hoy estará Olivier Giroud. Firmino, Wijnaldum, Alexander-Arnold, Wijnaldum. Van der In en alto, eso ya no vale. Y vosotros dos, ¿qué diríais? ¿Que lo era o que no? Porque yo en esta estoy con el árbitro, que lo sepáis. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Cortan la acción del Chelsea. El árbitro le tiene el choque, ¿por qué, Antonio? Habrá que esperar unos minutos, Manolo, para conocer el alcance de esta lesión. ¡Gracias, Antonio! El jugador lesionado ya ha abandonado el terreno de juego. El partido se va a reanudar con un saque neutral. ¡Mané! ¡Firmino! 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 ¡Salá! ¡Firmino! Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. ¡Kovacic! ¡Giroud! ¡Kanté! ¡Giroud! ¡Giroud! ¡A la grada! ¡Giroud! ¡Firmino! ¡Milner! ¡El Liverpool se queda sin balón! ¡Azpilicueta! ¡Kovacic! ¡Giroud! 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 ¡William! ¡Le roban el balón al Chelsea! ¡Alessander Arnold! ¡Henderson! ¡Milner! ¡Pase peligroso! ¡Tocó el balón pero no ha podido controlarlo! ¡Menudo pase tan malo! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡A Giroud! ¡A ver quién se la quita dice el francés! ¡En gol o Kanté! ¡Había un jugador en el medio! ¡Eso es Orsay! ¡Para que veas que hablo idioma Ruiz! ¡Henderson! ¡Salat! ¡Buen pase filtrado! ¡Firrimino! ¡Vinaldo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y se rompe el 0-0! ¡Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco! ¡Ese que llevas para contabilizar los goles! ¡Esto es tecnología fiable, Manolo! ¡Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada! ¡Mírala colocado exactamente en la cuadra, Foto! ¡A ver quién para eso! Hoy está jugando de maravilla y lo de este gol que ha sido la guinda Otra vez el balón en movimiento Tras el chicharro El Liverpool de momento lleva ventaja Marcos Alonso Fortaleza del Chelsea Tremendo Sin peligro, está claro que no ha pegado bien el balón Marcos Alonso Que bien se anticipó y recuperó la pelota Atención que su posición empieza a ser peligrosa Menos mal que la ha cortado Veo todo a favor para que se monte el contraataque El portero ya alerta de la contra Casi consigue arrebatársela Tanta prisa y fue de risa Henderson Alessander Arnold Roberto Firmino retrocede para jugar Henderson Salah Salah El balón se pierde por la banda, sacarán los reds Alessander Arnold Wijnaldum Wijnaldum Milner Henderson Terminor Y gol Con este gol el Liverpool Afronta el resto del partido con dos goles de ventaja ¿Cómo vas a parar eso, Paco? Imposible, la verdad Lo raro es que no haya cujereado la red por un tiro así Con este tanto ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico Cominari Deprecha del camino ¡Cómasi! Giroud Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Vemos ya el Liverpool que una vez más Opta por controlar el balón sin precipitarse demasiado La victoria parece más que segura Porque el rival no muestra signos de ser capaces De arrebatarles el control del balón Jorginho Kanté Giroud Buen pase de Giroud a la espalda Hay ganas de remontada Atención, que el árbitro pita penalti ¡Vaya párrafo! Saca de ese... Para bien de nuevo, tiene una estrapa Despeja del centro Hermano, que no lo veo ¿Cuánto queda? Dos minutillos más Podría haber regalado algo más Que estaba precioso esto ¡Gracias de Antonio! Ha dicho aquí estoy yo Y veremos cómo termina ¡Firmino! Pero qué pedazo de repaso ¡Qué bestia! Han dejado vista para sentencia Todo un campeón Impresionante Prácticamente han ganado esta Supercopa Europea Pero no deberían relajarse No es un rival cualquiera Kanté Giroud Y el árbitro da comienzo a la segunda parte ¡Como nos gusta la Supercopa! Emociona raudales en ambas aficiones Estos duelos nunca defraudan Henderson Milder Firmino Firmino a la espalda de la faga Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego Azpilicueta William Cortan la acción del Chelsea Firmino a la espalda de la faga Buena bola Ha visto el hueco a las mil maravillas Paradón antológico No es habitual que un portero haga este tipo de milagros Abre la jugada retrasando ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Gol! ¡Lazo! El juez de línea no tiene dudas y levanta el banderín ¡Fuera de juego! Rudiger Jorginho ¡Kovasi! Peliquiroso el esférico que le acaban de dar a William William parece empeñado en hacerlo el todo Milner Salah Henderson El Liverpool tiene toda la banda para él ¡Ojito con el contraataque! ¡Qué pena! Faltó velocidad para aprovechar la contra ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Puede haber peligro! ¡Dios mío! ¡Qué parador! ¡Qué parador! Los delanteros están empezando a desesperar El Chelsea da Canaver de la esquina ¡Cuelga la pelota a William desde la esquina! ¡Qué parador! Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas Saltó demasiado y no le dio bien ¡Cobasi! Pedro Corta el pase y puede haber contraataque Marcos Alonso Le roban el balón al Chelsea El Liverpool tiene toda la banda para él No consigue robar la pelota y se la saque de banda Y la tablilla del cuarto árbitro indica que cambia en el Chelsea Conectamos con Antoñito Ruiz Así es Dispara ahí Hay porteros y porteros Esto es una señora parada Que parada en dos tiempos acaba de hacer el guardameta Bravo por él Manolo Si no llega a ser por esa gran intervención ya estarían sacando del centro Menudo repaso Si estuvieran más finos a la hora de definir El resultado sería aún más abultado Firmino Salah Ojito con ese pase Lo veo bloqueado Paco Pero con ganas de crear peligro El pase es interceptado Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Prueba el disparo Buena parada del meta Muy seguro en esa acción Se nota que está muy metido en el partido Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle Firmino La intenta sacar pero sigue el peligro Henderson Milder Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega La defensa ha hecho todo lo que ha podido para evitar que tirara Pero él ha conseguido chutar y ojo que casi la mete Paco Pero los defensas lo han hecho bien No le han dado espacio No estaba cómodo Por eso ha fallado Cómase Otra conexión perfecta Dime cuánto queda Ruiz Te lo van a apuntar hermano Nos quedan todavía 5 minutos para la conclusión del partido Manolo mucho tiempo por delante Gracias Antoñito Origi Mete un balón en la zona de peligro Entrega atrás para un compañero Y la defensa ataca milagrosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial ¿Cuánto más se va a ampliar Ruiz? Vamos a tener 2 minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Recibido Antonio Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Jorginho Esto es lo que se llama cortar el peligro de raíz Pues nos vamos a quedar sin palabras para describir las hazañas de este equipo Ahora se han proclamado campeones de la UEFA Super Cup Es que no hay manera de saciar a este equipo y su hombre de título Es lo que tiene ser un verdadero campeón Nunca es suficiente que tiemblen sus rivales Porque este año volverán a aspirar a todos ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio Preparados para recibir el trofeo ¡Qué les acredita como los mejores! ¡Qué les acredita como los campeones! ¡Gógelo! El capitán lo mece Lo baja ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! Ahí vemos la foto del equipo campeón Los elegidos Que han sabido practicar el mejor fútbol Durante la temporada Solo se puede decir una cosa ¡Enhorabuena campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Jajaja! ¡Finata la